Seguimos con nuestro columnista, Darío Burstin, quien ha escrito en purochambullo.com, donde es el editor precisamente. Hace unas semanas el trabajo es el nuevo trigo argentino envenenado, trigo HB4, esto publicado en purochambullo.com. Recordemos que, o comentemos, que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a cargo de Julián Domínguez, autorizó el 12 de mayo de 2022 la liberación comercial del organismo vegetal genéticamente modificado trigo HB4. Este trigo tiene tolerancia a la sequía y al glufosinato de amonio, es un químico cuyo riesgo es catalogado por Senasa como de banda azul. Esto significa 15 veces más tóxico que el glisfosato, catalogado banda verde. El colectivo Trigo Limpio, integrado por científicos, profesores técnicos y referentes ambientales, acaba de solicitar al Gobierno Nacional la derogación y explica por qué. Esto lo dice Darío Burstin. A ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los derechos humanos. Hola, soy Darío Burstin, editor de la revista web de pensamiento crítico y cultura, purochamullo.com. Y estamos una vez más acompañando a la Liga, a ligar, mi amor, en este programa. Y la reflexión de hoy tiene que ver con el trigo transgénico HB4. A todos nos cuesta, nos asombra, relacionar la ciencia o los llamados avances científicos, tecnológicos, con la destrucción del planeta. Porque no somos contemporáneos de Einstein, que una y cien veces pidió disculpas porque sus teorías y conocimientos llevaron a que se construya la bomba atómica. Y finalmente Norteamérica arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki. Y tal vez por eso, para nosotros, la ciencia sea siempre idea de progreso. Para tantas generaciones, la ciencia es antibióticos, la ciencia es operaciones por la paroscopía, la ciencia es llegar al espacio y prever el clima. Entonces, cuando las y los científicos son funcionales a los intereses mercantiles, y las universidades, a través de los acuerdos públicos privados, son funcionales a los intereses mercantiles, y cuando el conocimiento deja de ser patrimonio público para el bien común, y desde el vamos está pensado como una apropiación privada, la explicación de que la ciencia es progreso, así impoluto, se pone complicada. Porque las mejores intenciones, pongamos, como dicen, esto de acabar con el hambre del mundo, está todo el tiempo al servicio de producir alimentos de forma industrial. Se ha dicho muchas veces, muchas veces, que los ritmos de la naturaleza no pueden alterarse, y que si se alteran, no será gratuito, porque comer más rápido no es comer mejor, porque el organismo mantiene su temperatura y no será el cubito de hielo en el interior del cuerpo el que lo refresque, y porque no se puede dormir más rápido o no dormir, pensando que todo eso no tiene precio. Entonces, cuando los gigantes de las semillas, que son los gigantes del paquete tecnológico que usa fertilizantes, fungicidas y herbicidas, hablan sobre los beneficios que tienen estos transgénicos, porque resisten esto y resisten lo otro y resisten la sequía, no pueden, o no debería, no asombrarnos que en nombre del supuesto progreso estén destruyendo la tierra y contaminando el agua. Mucho más grave es cuando los gobiernos de los últimos 25 años, más concretamente desde el momento en que en 1996 Felipe Solá, funcionario de Menem, aprobó la primera soja transgénica, esto es, los gobiernos de los últimos 25 años, del primero al último, se conforman con que entren los dólares, al central o vía retenciones, sin preguntarse ni un poquito por qué hay tasas crecientes de cáncer, enfermedades pulmonares, alergias, cuál es el precio que se paga para sostener este modelo que machaca con la inclusión, vía el derrame, y que no logra ni con planes ni con subsidios, sacar al 32% de la población de la pobreza, en un país inmenso donde la gente vive arremolinada en los grandes conurbanos. ¿De qué inclusión y derechos humanos hablamos cuando en el sube y baja del reparto, a los muchos les queda nada y contaminación, y a los pocos les queda todo y más? Hace un tiempo la Conavia y el CENASA celebraron la aprobación de la soja transgénica HB4, y esta soja precisa algo más grave que el famoso glifosato, la estrella de Monsanto, ¿no? Monsanto Bayer, precisa el glufosinato de amonio, un veneno concreto que produce esterilidad masculina y autismo genético. Y celebró el gobierno que China acepte comprar esa soja, porque entonces se garantizan de que el negocio funciona. Ahora aprobaron que ese mismo paquete tecnológico, que nosotros nos atrevemos a llamar anti-humanos, anti-derechos humanos, se utiliza en el trigo, porque ahora aprobaron el trigo HB4, y están empujando para que lo apruebe Brasil, así el negocio funciona. Parafraseando a Hamlet, algo huele mal, y no en Dinamarca. ¿Estamos dispuestos a dar la batalla para que este engendro no llegue a la mesa de los argentinos ni de ningún otro pueblo? ¿O vamos a celebrar esta barbarie científica como un avance? Esa es la reflexión del colectivo editorial que edita Triple W, Puro Chamullo, los cuadernos de crisis, y que queríamos dejar en esta ocasión, en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga. Un gran abrazo, gracias por permitirnos participar, los invitamos a leer este informe tan serio, donde científicos que no transan dicen un montón de verdades que deberían ponernos a reflexionar. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo.